NON SIGUELA Y aquí entre Padawan, Sigena y Cinefilosa, entre Marvelitas y Desaitas Si me preguntaran que película veria de nuevo entre Thor Ragnarok y Justice League Obviamente mi respuesta seria Saben que cinefila que tal, si eres un nuevo joven Padawan en el canal Presto y me toquete sus pingas porque estamos subiendo cada semana Videos con la temática del 7o arte Y tambien dale like a la pagina de Facebook de DariMakfly Porque ahi tambien subimos los videos Y hoy en la seccion de Edvud opina te traigo la review De una pelea que hemos esperado por muchísimo tiempo Por ahí en el 2007-2008 pues se anunció que iba a haber toda esta amalgama de superhéroes del universo DC Y nunca se dio hasta este año Y obviamente pues nuestros viejos crecieron con los superamigos Y obviamente ellos esperaron por muchísimo más tiempo Se estrenaba hace una semana más o menos y ya las critican el año vio por montones Pero creo que los fans estaban más que contentos con la movie Así que hoy te quiero compartir mi opinión de Justice League O como la pusieron en Perú pues Superman y toda su batería seria Y te diré lo chévere y lo monce que tiene esta pela Y si quieres saber si vale la pena ir o no a verla Pues que hasta el final y acompáñame en este video bastante chévere Yo soy Darien y no se lo digas a nada Vamos por lo chévere que tiene esta pela Pues es su historia que es bastante ligera No se siente tan pesada como en Batman y Superman Ni tan loca y tormentosa como en Suicide Squad Es una historia que pues todos los fans también la vamos a amar Está muy divertida Llena de toques de humor Pues si es una historia bastante palomera Son de esas que la ves y al día siguiente pues ni te acuerdas Pero la verdad que la historia está bastante cool Obviamente como toda pela de DC pues tiene sus fallitas Ahora vamos con el 11 que tiene esta pela Y son sus diálogos en gran parte Bueno no tanto Donde Luis Alei le dice Hey claro que yo se siente ahí estará abajo Pues claro Le responde Todo serio Pica Pues es en serio ¿Quién escribió esto? No recuerdo Pero sí creo que hay otra dos o tres escenas más Donde los diálogos son bastante tontos No se entienden Es como que ¿En serio? Ahora vamos por lo chévere que tiene esta pela Y son los personajes en sí No nos plantean los personajes como en Suicide Squad Que es una película pues para olvidar Aquí en Justin's Lee pues Está bastante chévere De repente pues no conocemos profundamente a cada personaje Porque eso lo veremos en sus películas individuales Pero tanto como Flash Que es prácticamente copiado de los dibujos que veíamos cuando éramos niños Y le da ese toque de humor Que necesitaba también DC en este universo Flash pues se roba obviamente el show Es bastante cool Y Batman porque con ese traje bastante chévere Grandes escenas en verdad Cuando está en Gotham City es genial Yo lo disfruté bastante Y aquí vemos a un Superman pues con un traje bastante marvelezco Porque está un poquito más colorido de lo normal Y esto debe ser por Joss Whedon Y la mujer maravilla que se ve bastante Varas Desde la primera escena hasta la batalla final Es bastante chévere Verá Wonder Woman Y Sire pues de repente no nos impacta tanto a su historia Pero también así Y ahí como que no funcionó por ahí mucho Y Aquaman pues se recontra Varas Desde que lo vemos es bastante imponente Por ahí hay una escena donde se le sale el Bobo Y declara el amor hacia sus nuevos amigos Bueno vamos con lo monse que tiene esta pela Y es el villano como siempre pasa en casi todas las películas de superhéroes Pero en esta ocasión en particular Más allá en su desarrollo de personaje como villano pues es fatal Pero también el CGI es horrible, horrible, desastroso Es la roca en la momia Su razón por destruir nuestro mundo es prácticamente gratuito Stephen Wolf Ese que dice por Darkseid Hay que olvidarlo en One Porque pasa la lista de peores villanos de películas de superhéroes Ok vamos con lo chévere que tiene esta pela Y es la fotografía Desde el inicio cuando vemos a Batman Todo el ambiente de Gotham City se ve genial Wow Es que en verdad se ve fantástico Metropolis Bueno se ve más o menos Pero más en Gotham City se siente esta atmósfera pues bien dark Muy a lo Tim Burton O muy a los dibujos animados que veíamos O también muy a lo cómics Muchas referencias también Y sobre todo en la batalla final Donde todos se reúnen En verdad el fondo que tiene El ambiente que da Y la referencia obviamente a los dibujos animados Se ve increíble Y lo monstruo que tiene esta pela Como ya dije en el villano pues Es el CGI Tanto como en el villano Steven Wolf Como en Cyborg A veces como que no encaja su rostro con el cuerpo Obviamente se nota que es malzúpido Más o menos en Aquaman Si como que Que azul aquí Debajo del Medio plástico Medio play Como que no funcionó mucho El CGI también ahí Y el CGI Re contra malazo Cuando le borraron el bigote a Superman Y se ve pues No sé por qué hicieron la misma intro Que en Spider-Man Homecoming Donde pues te grabas O en este caso un niño graba A Superman Y Superman se ve como que muy cuadrado En esta parte Se ve como calamardo Cuando se hace guapo Igualito El CGI como que no ayudó mucho En esta película Se ve bastante falso Salvo algunas partes Pero pues sí La gran parte Se siente muy videojuego Y vamos por lo chévere que tiene esta película Y son los easter eggs Y las referencias que tiene Pues hay referencias Como en los cómics Cuando Flash le dice A Superman Para hacer una carrera Y saber quién es el más veloz Y también hay referencias En los posters Que están bastante cool Donde se muestran a todos los Personajes de la liga de la justicia Pero con la referencia De las gráficas De Alex Rose Que es un dibujante De cómics Que es bastante Hiper realista Es bastante cool Referencias también En los personajes Porque vemos a un Green Lantern En la película Y vemos el anillo Polar Obviamente va a haber Un linterna verde En la película Y eso va a estar bastante genial Hay referencias Con la música También con el soundtrack La cual obviamente La sentí Y me emocioné más Es cuando pues ponen Una pista bastante cortita Pero bastante fan La música de John Williams Cuando Superman Está en la batalla Es el mismísimo soundtrack De Superman Pues la antigüita Con Christopher Reeve Uno de los mejores Superman Que hemos visto En pantalla grande Pues como ya saben Daniel Elfman Es quien compuso Todo el soundtrack Para la pela Y metió guiños también Cuando aparecía Batman Porque él también hizo El soundtrack de Batman De 1989 Con Tim Burton También cuando Alfred Y Bruce Wayne Están platicando Y mencionan que antes Era mucho más fácil Vivir en Gotham City Porque era solamente Matar pingüinos Obviamente esto Hace referencia Al villano Ok vamos por lo monche Que tiene esta pela Y es la edición Que tiene Justice Lee Han sacado escenas Pero por un montón He visto videos en Youtube Que hay como 20 O 30 O 40 escenas Eliminadas De esta pela La verdad Se nota Porque se siente Muy disparejo Todo Se siente muy golpeado Obviamente Esto hizo John Williams Para que la película Puede ser tan extensa Que sea mucho más ligera Hubo re-grabaciones Obviamente después Y John Williams Pues lo hizo Mucho más ameno Y lo hizo para un target Bastante general Pues para que chibolos Y adultos La disfruten Y obviamente se siente Como un Frankenstein En esta película Y bueno Por lo chévere Que tiene esta pela También es el soundtrack Obviamente tú ya tienes En tu Spotify Como Come Together O Everybody Know Y pues Justice Lee Es una película Bastante ligera Bastante divertida Con un toque de humor Pues no tan forzado Como lo hemos visto En Thor Ragnarok Eso fue como que Olvidable también Pero Justice Lee Si es entretenida Es lo que los fans Queríamos ver Y gracias a mi amigo Jaden Porque él no obsequió La entrada En el día de estreno Y estoy más que agradecido Y cuando uno lo ve En el estreno Está rodeado de fans Es una locura total Y si me preguntas Si vale la pena Ir o no a verla Pues sí Si vale la pena Vale invertir Tus 10 O 15 Sof Y punto que para esta pela Sería un 7.5 De 10 Y eso fue todo por hoy Esta fue mi opinión De Justice Lee Si ya la viste Me gustaría saber Si te gustó O no la pela Déjamelo en los comentarios Si te gustó el video Métale su like Contra el like A lo terminator Comparte el video En todas tus redes sociales Y suscríbete Para que estés al tanto De todo el contenido Que vamos a estar haciendo En Darium and Fly Y conmigo pues Hasta un futuro video Y que la fuerza te acompañe El joven Padawan I'll be back Chau Y aquí entre Padawan Si llena hay cinefilos Entre Marvelitas Y Deseitas Si me preguntaran Que película Vería de nuevo Entre Thor Ragnarok Y Justice Lee Obviamente Mi respuesta sería Justice Lee